El Mañana presenta El Clima de los Dos Laredos Hola que tal, muy buenos días amigos del Mañana 360 Es un gusto saludarlos y desearles un feliz día del amor y la amistad Recuerde que hoy es un buen día para demostrar el cariño que le tenemos a nuestros seres queridos Y bueno, llegamos al fin de semana y les traemos la información más destacada del día y el clima para los Dos Laredos Inaugurarán cuarteles de la Guardia Nacional en tres estados El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se estarán inaugurando cuarteles de la Guardia Nacional En los estados de Michoacán, Jalisco y Guanajuato Todo a su vez que tienen alrededor de 70 mil elementos, es decir, el doble de los que se tenía en la Policía Federal En la conferencia mañanera de este 14 de febrero, López Obrador detalló que la Policía Federal no tenía bases Por lo que se tenían que hospedar en hoteles de las regiones Por lo que ahora sí tienen donde quedarse Detectan coronavirus a horas de Nuevo Laredo Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades confirmaron el primer caso de coronavirus en San Antonio, Ciudad Tejana, ubicada a dos horas de Nuevo Laredo El paciente que dio positivo al virus está en máximo aislamiento y bajo tratamiento médico en un hospital cercano previamente designado Recuerde visitar nuestro sitio web www.elmañana.com.mx y nuestras redes sociales Y ahora, de acuerdo al pronóstico del tiempo, en los dos Laredos, para hoy viernes espera una temperatura máxima de 19 grados, mayormente soleado Y por la noche temperaturas mínimas de 9 grados, con cielo parcialmente nuboso Para mañana sábado tendremos un día mayormente nublado, con temperaturas máximas de 22 grados centígrados y mínimas de 14 grados Y para el próximo domingo, el termómetro alcanzará una temperatura máxima de 26 grados centígrados, mayormente nublado y mínimas de 18 grados por la noche Eso quiere decir que tendremos mejores condiciones el fin de semana Soy Fernanda Baltierra y con esto llegamos al final de la información meteorológica ¡Gracias!